Llegamos hasta la Escuela Las Heras que por estos momentos, justo en el horario del almuerzo, donde muchas de las familias o los padres de los chicos vienen a retirar su vienda de comida, se ha iniciado desde la semana pasada una campaña de abrigo donde se está entregando ropa a todas aquellas personas que lo necesitan. Un trabajo que ha sido posible producto del esfuerzo de distintas personas, instituciones que han colaborado y vamos a hablar cómo se viene desarrollando. Estamos con Viviana, Adriana, Carolina, Jorge, parte del equipo que está trabajando, la directora en primer momento, para poder hablar sobre esto. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acercarse a colaborar con la campaña porque en realidad la campaña de una sonrisa por un abrigo partió de la demanda de la gente que viene a comedor. Se están entregando entre 180 y 200 viendas diariamente. Así que ante la necesidad de la gente, con un grupo de maestras y gente, familia que siempre están acompañando, como Carolina, Jorge, Héctor, la señorita Claudia, la señorita Viviana y otras mamás más, nos hemos organizado para poder juntar ropa. Bueno, vemos que han juntado mucha ropa y también es la misma cantidad que se está demandando porque vimos que mucha gente la está solicitando. Sí, la verdad que sí. Viviana le va a comentar por ahí de dónde nos ha llegado ropa, pero la gente continuamente nos está llamando o está acercándose a la escuela para alcanzarnos ropa o nos llama por teléfono para que nos podamos acercar a buscarla porque o las trae hasta acá o nos avisa y nosotros de alguna forma vamos y buscamos. Bueno, vi cómo la ponían en condiciones. La demanda es real, decía. La gente se está acercando y va demandando según las necesidades. Sí, agradezco, doy la oportunidad para agradecer a la Asociación de SCAU de Argentina que hice el contacto a la parroquia... ¿Cómo que se llama? Santo Domingo Sabio, que nos donó mucha ropa. A la gente de Cerrito, que muchísimas gracias. Yo voy a agradecer a Pepi Seam y, bueno, muchos contactos que se hizo la red solidaria a través del FEI y que me empezaron a llamar y, bueno, soy la única que tiene vehículo y vamos a buscar a los domicilios. ¿Con qué realidad se han encontrado? Decía, mucha gente se viene acercando. ¿Qué es lo que está demandando? ¿Hay necesidad de un abrigo o de ropa necesaria para atravesar este tiempo del año donde hace más frío? Sí, lo que más se está demandando es realmente ropa de abrigo, no remera, porque nos están donando muchas remeras y eso no es un abrigo. Sí campera, calzado de diferentes tamaños, de número quiero decir, porque lo que más piden es el número 36 y 28. Porque ya que tenemos niños que vienen desde el nivel inicial y que son algunos medios gorditos como yo, ¿viste? Entonces se necesita ropa un poquito media más grandecita, pero es solamente para los niños de la escuela, no es para los adultos. Perdón, yo lo aclaro porque se crea mucha confusión. Es para los niños que vienen a la institución. ¿Sí? Esto tiene que ver, bueno, de todas maneras con que hay más demanda, por eso más gente se acerca. Y destaco que hay una gran comunidad trabajando, los padres también colaboran, todos tienen un compromiso con la institución y con la gente que viene, sobre todo los niños que vienen diariamente. Sí, es así. Yo estuve colaborando mucho tiempo con la cooperadora de la escuela, ayudando con zapatillas, con ropa siempre cuando se pedía. Y ahora estamos pidiendo nuevamente zapatillas campera, porque los chicos están pasando frío, esfrazadas, si puede ser. O pueden traer también ropa que tienen chicas ellos en la casa, y nosotros de acá le damos talles grandes como necesitan. ¿Los miércoles están con esta acción? Miércoles y viernes de 10 a 12. También hay que destacar que ayer nos llamaron desde la Secretaría de Desarrollo de la provincia, y ante la demanda y la nota que había salido en Canal 11, nos dijeron que ellos hoy o mañana nos iban a acercar con lo que ellos podían llegar a colaborar, que eran algunos pares de zapatillas y algunos equipos de buzo y pantalón para los niños de entre 4 a 12 años. Bien, ¿cómo colaborar? ¿Se puede seguir sumando donaciones? Decían cuál era lo que estaban necesitando. Bueno, de nuevo lo mismo, y también alimento, porque tenemos 30 familias que corresponden a la institución que no pueden llevar las viandas. Necesitamos para armarle unos bolsones para ellos de alimentos, si se puede. Ya que estamos pidiendo y se agradece mucho, porque es una sonrisa, es lindo ver a un nene que no tiene un abrigo, y verle una sonrisa en su carita, eso es impagable, que eso a mí me hace llorar un montón, porque... Ah, también, quiero agradecer a una señora que no me quiso decir el nombre, que al verme a mí llorando la otra noche, se fue y compró ropa y trajo un bolsón de ropa nueva, y realmente ojalá que se contagien muchas personas y ropa de abrigo, abrigo, vuelvo a repetir, buzo, campira, show-in, media, ropa interior, todo eso se necesita. Miércoles y viernes, entonces, lo pueden acercar acá, cerca del mediodía están seguros. Entre 10 y 12 estamos, de todas formas el comedor funciona hasta las 13. Las viandas que se reparten en el comedor es de lunes a sábado, incluidos los feriados. Muy bien.